Es noche de viernes trece y está subiendo afuera Es noche de porritas jovencitas que se mueren Noche de campamento, noche de luna llena Porque está más que mayas persiguiendo unas niñenas Y dentro de su hotel, pues Norman Bale ¿Qué espera? Espero que no te espantes Ten algo de psicosis, tal vez cuando te levantes No cruces a Lugosi, allá al lago cristal Suceden cosas extrañas, no ves a Jason Bourke Estás echando tu cabaña, no extrañas a Freddy El hombre de tus sueños, o acaso Pennywise Estás asustando a unos pequeños, es una plaga zombie Porque han muerto a los muertos, el capitán es Ford Y en su casa de los cuerpos, soy experto como A Manejando motosierra, matará el seno, vida Eso sé que te aterra, te encierra el middle face En su sótano en Texas, te atrapa maniaco Y te pone tras las rejas, sé que no se refleja No esperas, tú los espejos, despejo y te dejo Invoco a Candyman, yo sé que el doctor lo es Luego te reanimará, te verá el doctor fighting Tendrás un buen susto, porque viste Brian Kett Pero no viste mal gusto, en tu cráneo me encrusto La razón yo la sé, no miro cine normal Admiro cine clássico Somos los vampiros que cantan con este odio Si no fue mismo, te mandan derecho a tu velorio Abismo provisorio, conflito de religiones En el cementerio de la muerte, del amor ¿Esto va en serio? Te quedaste mudo como Ñanqui Encerrate la casa de las ventanas queriendo el pulpiabati Esprimo líquido rojo, escarlata denso Si ya no se asusta, la invito a mi angustia de silencio Y la llevo a pasear en el mismo lugar de siempre Miedo en la ciudad de los muertos vivientes Sigo recorrido el lastigo sin saber Que no es nada más que una lagartija con piel de mujer No le prometo una sortija o le den terrestre Y su final será parecido a la sombra del éster Mi rima suena en la tarima y la sangre salpija Devoro pseudoastros, solo caos, tocaníbal En este dúo demuestro que actúo sin piedad Te muestro todos los colores de la oscuridad Y si algunos me tiran su ira por la envidia Usaré un macizo nudo corredizo como en suspiria Y si me insidia le rompere la tibia sin apuro Para rogarlos en una posa de color rojo oscuro Chiqui me fisto, esperto, selfie violento De John Romero, Lucio, Fulginho, D'Argento De San Reim, West Reim, John Carpenter Top Cooper, Dio, Dato, I, Cronenberg Chiqui me fisto con el suelo más tremendo La tu testa la servo en un plato de argento Siamo zombi y te sbraniamo aquí en el beat Scena splatter como en un fin de serie B Chiqui me fisto, esperto, selfie violento De John Romero, Lucio, Fulginho, D'Argento De San Reim, West Reim, John Carpenter Top Cooper, Dio, Dato, I, Cronenberg Chiqui me fisto con el suelo más tremendo La tu testa la servo en un plato de argento Siamo zombi y te sbraniamo aquí en el beat Scena splatter como en un fin de serie B Scena splatter como en un plato de hill Gracias por ver el video.